La Gobernación de Santander seguirá interviniendo para que la adopción de las medidas de regulación del transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Bucaramanga no degenere en exceso de los manifestantes. Un primer acuerdo logrado es que las restricciones iniciarán en octubre próximo. En el encuentro realizado en el Palacio Amarillo, los voceros de los taxistas pidieron al gobernador Richard Aguilar continuar su mediación ante los alcaldes del área metropolitana para lograr un acuerdo que permita combatir la ilegalidad y el transporte informal. Estamos en unos buenos términos y le estamos pidiendo el favor, señor gobernador, que mediante la alcaldía para que salgamos todos favorecidos en esto y no se salga pronto triunfando la ilegalidad que es lo que el gobierno quiere. A su turno, el mandatario de los santandereanos ratificó su compromiso de continuar fomentando espacios de diálogo para llegar a una concertación entre los actores previa a la aplicación de las restricciones para los motociclistas contempladas en el acuerdo metropolitano 016 que el alcalde Luis Francisco Borges anunció que entrará en vigencia en un mes. Y no como la autoridad competente porque en el tránsito y en la movilidad cada alcalde del área metropolitana es la autoridad competente, pero sí como garante de la convivencia del orden público en el departamento he entrado a mediar, a intervenir. Los representantes de los transportadores respaldaron la socialización del acuerdo y destacaron la participación del gobierno departamental como facilitador en la búsqueda de una convivencia pacífica. Nosotros estamos de acuerdo que el señor alcalde pues se socialice más la norma, tal vez no está muy bien socializado, queremos que se aplace pensando también en las ferias de Bucaramanga, que no vayan por allá a ver desórdenes, tenemos que darle una buena imagen a los turistas nacionales e internacionales que van a venir. La implementación de las restricciones a los motociclistas fueron aplazados por el alcalde de Bucaramanga e iniciarán a partir del próximo 14 de octubre.